Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas niñito Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas niñito Ven no tardes tanto Del seno del padre Bájate un manado Del seno del padre Bájate un manado Deja y el materno niñito Porque te ve amor Deja y el materno niñito Porque te ve amor Música Vengo deseado Rompe ya los cielos niñito Brota flor del campo Rompe ya los cielos niñito Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas niñito Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas niñito Ven no tardes tanto ¡Gracias!